Le escogí Bien agarrados de nuestras almas Los cerebros y toda la mugre se queda entre medio La mente universal No nos entiende, nos prefiere Si hubiese una guerra estoy seguro que sería de nuestro lado Porque ella siempre está del lado del amor Y al vernos eso queda más que claro No le importa que un par de gente imbécil Nos inventen una Biblia o una ley Y recuerda que ya vamos harto lejos Si no tenemos ninguna enfermedad Estas cosas pasan cuando mientes Y aquí cada uno debe escoger Muerte al principio azul Eso es tan videoclub Tíralo de un puente Y así dejar pasar A tu onda cerebral El paisaje amplio Al que te quiero invitar Y si vamos a evitar Un nuevo sistema Donde el amor No sea una posesión Dante un beso Y compartamos la ración Que a nuestro afecto Sea un cañón Y habrá otro corazón Consigamos Consigamos De a varios Tomar la decisión Sin tranca Si, sin culpa El cariño No, no No se me dé Cajo, cojo, cojo Vente a tu momento La ley De la sinceridad Y aunque me da Vergüenza Espacial Te quiero decir Que el Oh Te quiero decir Perdón Hice el parado Te quiero decir Que el otro día Justo al despertar Con tus pecas rojas No pude esquivar Un combo de felicidad Fantasie Por un momento Que si Bowser me mataba Su castillo No importaba más Que era perfecto Que no buscaba más Vidas extras Ya Sé Sé Que te jure Que no Nunca Hablar de amor Ay, por favor Por favor No te lleves El control Vamos a Jugar de a dos Quizá Quizá Te gusta El Mario Bros Ay, por favor Por favor No te lleves El control Por favor Por favor No hablemos Del amor Por favor Por favor No te arranques No te lleves El control Por favor Pareciera Una estrella Esas que hacen Como romero No need No need Interface No ats Brasil forces ices inos 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 inos